Muy buenas tardes, sean todos y todas bienvenidas a esta decimoséptima semana de la cultura digital organizada por el Laboratorio Aula Multimedia, auspiciada por la Coordinación de Educación Continua y a Distancia SECAD de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. La conferencia de hoy lleva por nombre Ciudadanía y Participación Política Juvenil en las Redes Sociales Digitales, la cual estará a cargo por la doctora en Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma Metropolitana Gladys Ortiz Henderson. Ella es maestra en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Sussex, Inglaterra. Actualmente es jefa del área de investigación Estudios sobre Cultura Digital del Departamento de Estudios Culturales de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Lerma. Asimismo es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Entre sus últimas publicaciones destaca la coordinación de los libros Juventudes Digitales y Futuros Digitales Apropiaciones Culturales de las TIC. Dicho lo anterior, cedo el micrófono y el espacio para comenzar con la conferencia. Adelante doctora Gladys. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes, jóvenes de Xochimilco, de la UAM. Y pues agradezco mucho al laboratorio, multimedia, quienes me han invitado a dar esta plática con ustedes, que espero, bueno, pues les guste y pues podamos al final comentar y discutir algunas de las cosas que les voy a compartir. En esta ponencia la titulé Ciudadanía y Participación Política Juvenil en las Redes Sociales Digitales, que bueno, estos temas son algunos de los que he trabajado en los últimos años. He trabajado mucho con jóvenes, cultura digital y la última investigación se centró sobre todo en Ciudadanía y Participación Política en entornos digitales. Entonces, bueno, una vez dicho esto, para entrar en estas investigaciones, sobre todo en esta última, que se llama Ciudadanía y Participación Política Juvenil en Entornos Digitales, primero hay que, digamos, poner acentos sobre los términos que aquí se van a trabajar y que hemos trabajado en esta investigación. En principio, bueno, trabajar con Ciudadanía es muy complejo porque es un término, término que tiene muchas, digamos, significados. Es un concepto, pero también es una práctica social y sobre todo es un concepto que se desarrolla en Occidente y es una idea también en la que se cimentan las sociedades democráticas. Hay diferentes, digamos, en la literatura, excepciones de qué ciudadanía. Por ejemplo, está la perspectiva liberal, que hace hincapié en los derechos y deberes individuales en relación con el Estado y, por ejemplo, la tradición republicana, que se centra sobre todo en las prácticas en relación a la participación y el consenso, digamos, en términos muy generales, pero cada una tiene, digamos, sus discusiones de qué trata uno u otro. También hay una perspectiva de ciudadanía comunitarista, que más bien se centra en la construcción de obligaciones y deberes para con los demás. Es más bien como fundamental en la solidaridad para con los demás. Y también hay otras acepciones, por ejemplo, la marxista de ciudadanía, que se centra en las luchas sociales. Hay otra, que es la multicultural, que se centra sobre todo en las diferencias multiculturales y la problemática en que se sitúa la noción de ciudadanía para dar cabida a todas las manifestaciones culturales y pues muchas otras ciudadanías que han emergido, sobre todo con la exclusión a grupos como las mujeres o los jóvenes, que también son un grupo que, digamos, ha padecido, digamos, del no tener todos los derechos ciudadanos que le corresponden. También hay discusiones entre lo local y lo global. En fin, la ciudadanía son muchísimas cosas, ¿no? Entonces, y más aún cuando ya le agregas lo digital, ¿no? Ciudadanía digital, que es otro concepto, otra, este, digamos, que adereza la complejidad del término de ciudadanía y que ésta se desarrolla sobre todo en los entornos digitales. Digital es cuando la gente participa, sobre todo con temas políticos o de interés social, ¿no? Entonces, esto es a grandes rasgos ciudadanía. Después, cuando uno trabaja con juventud y participación política, también hay dos grandes, digamos, paradigmas que se contraponen en torno a la juventud, que una es la juventud desencantada y otra es la juventud comprometida, ¿no? Entonces, cuando tú lees libros sobre juventud y participación política, siempre hay como investigaciones o libros que se centran en por qué, digamos, los jóvenes están desencantados con la política, o más bien los ven como desencantados, como apáticos, como que no participan, no votan, no se integran a algún partido político. Y otro paradigma mucho más optimista, que es, digamos, una juventud comprometida, porque no nada más es el compromiso en lo político, sino que también en cuestiones sociales, culturales, y esta actitud se puede advertir sobre todo, o en muchas ocasiones, cuando usan internet y las redes sociales digitales. Entonces, en este último paradigma mucho más optimista, las tecnologías digitales se erigen como herramientas que facilitan la inclusión juvenil en el espacio público a partir de sus propios temas de interés y entendimiento. Eso es entonces lo que se puede encontrar en cuanto a juventud y su relación con participación, y además también cuando se habla de juventud hay diferentes, digamos, comprensiones de qué es la juventud. Está el demográfico, que los ven como una variable, el psicológico, digamos, que los ven como adolescentes, como que adolecen o les falta algo, como algo incompleto, que se tiene que llegar a completar en algún momento de la vida, aunque de repente pasan años y años, llegan a los 30 y todavía siguen en esa etapa de adolescencia, digamos, es un fenómeno de los últimos tiempos, y con el que yo trabajo como antropóloga es el enfoque sociocultural, que parte de una juventud, que es una construcción social que se erige sobre todo en el tiempo, en la situación, y que hay diferentes tipos de juventudes. Entonces, cuando yo hablo de juventud o juventudes, tengo en mente que no nada más es un grupo homogéneo, sino que dentro de este grupo hay diferentes identidades juveniles, modos de ser joven, que depende sobre todo del estrato socioeconómico, de la trayectoria de vida, del barrio, en fin, de diferentes variables. No es lo mismo un joven universitario, como ustedes, que un joven que no accede a la universidad, tienen características diferentes, o un joven que vivió en el campo, o un joven que vivió en otra época histórica. Entonces, bueno, esto es el segundo término. Y finalmente, cuando hablamos de tecnologías digitales, pues también es otro término complejo, porque lo digital, pues ya todo es digital, y la televisión digital, y digital esto, lo otro. Entonces, acá cuando hablamos, quienes trabajamos esto con tecnologías digitales, o TIC, ¿no? Tecnologías de la información y comunicación, sobre todo nos referimos a esta parte técnica, que son datos que se encuentran, digamos, en forma discreta, valores limitados, con unos y ceros, esta parte, digamos, del componente digital, que cambió, digamos, en un tiempo, de lo analógico a lo digital, y surgieron todo este tipo de medios, ¿no? Pero sobre todo nos referimos a las tecnologías digitales, no la televisión u otros, sino más bien a las nuevas tecnologías, que ya no son tan nuevas, como internet, y todo lo que lleva adentro, como redes sociales digitales, o páginas web, y todo esto, ¿no? Pero es toda una discusión, hoy en día, de qué es lo digital, ¿no? Porque, digamos, es un término complejo. Entonces, como pueden ver, cuando uno va repasando, digamos, al hacer una investigación, los términos que va a utilizar, pues cada uno tiene diferentes discusiones, y entonces uno va centrando en qué es lo que uno quiere decir cuando está haciendo esa investigación. Y bueno, las redes sociales, como ustedes saben, surgen, sobre todo por allá en 2006, con MySpace, Hi5, YouTube, en fin, y ahora se han convertido en parte importante de, digamos, del espacio digital, ¿no? Pareciera que es lo único que hay, aunque no es lo único, pero es lo que más usa la gente. Incluso estaba revisando datos, este, precisamente ayer, y 80% de las personas en México que se conectan a internet es para usar redes sociales digitales, no es un dato de hace un año. Yo creo que ahora con la pandemia, seguramente, este, esto subió, ¿no? Porque muchas de las interacciones, que ya no pueden ser físicas, se están dando lugar a través de estas redes sociales digitales. Entonces, bueno, yo revisé, les voy a presentar una revisión de estudios que hice en estos años, en diferentes bases de datos, sobre los temas más importantes y hasta dónde se ha llegado en esto de la relación jóvenes, participación política, ciudadanía, y al final les voy a presentar un estudio que hice en la UAM con ustedes, o sea, ustedes cómo participan y qué hacen en este sentido. Entonces, bueno, en primer lugar, cuando uno lee sobre estos temas, ya hay preguntas que ya se han contestado, o sea, ya hay como claridad en qué está pasando con todo esto. Por ejemplo, hay muchas investigaciones que se centran en las investigaciones en línea y fuera de línea, es decir, hay como un deseo de que si la gente participa mucho en internet o en las redes sociales, también eso se va a reflejar fuera de internet y entonces la gente va a participar también fuera de esto. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, si se acercan elecciones y hay toda una discusión en redes sociales sobre quién es el candidato, quién no es y tal, se creería que entonces todas esas personas que están tan interesadas en participar en ese debate van a salir a votar o van a salir a hacer algo, o sea, va a haber una contraposición de lo que hacen en línea o no. Entonces, muchas investigaciones hacen esta comparación de lo que sucede dentro de línea y lo que sucede fuera de línea. Son estudios generalmente cuantitativos, causales y correlacionales, o sea, con variables que miden, ya sea una que tiene efecto en otra o que relacionan variables, insisto, cuantitativos. Estos se centran en el voto, es decir, si la gente participa en una próxima contienda electoral en línea, va a ir a votar o no, o en cuestiones, digamos, de más sociales, problemáticas sociales, digamos, si participan en línea, si van a salir a marchar o no, o si van a hacer algo más allá en línea, o sea, tanto con el voto como con cosas de participación ciudadana que no tienen que ver con el voto. Estas son como las dos líneas. Bueno, pues, ¿qué ha pasado en eso? O sea, realmente, cuando la gente está discutiendo en internet tanto, sobre todo en los últimos tiempos, ¿no? Que vemos tanta discusión, tanta efervescencia sobre que si los fifí, los chairos, que esto, que el otro, hay demasiadas cosas ahí. O sea, esto se va a traducir en algo, ¿no? Este, más allá de estos debates en Twitter o en Facebook. O sea, si va a suceder algo o no. Pues ya hay investigaciones que han hecho esta comparación. Y entonces, ¿qué es lo que ha pasado acá? Bueno, algunas investigaciones dicen que cuando sí tienes compromiso en línea, se va a traducir en el voto. O sea, si participas mucho en línea, sí vas a ir a votar porque eres una persona comprometida, digamos, políticamente. Sin embargo, hay otras investigaciones que dicen que esto no tiene ninguna relación. Leer y discutir contenido político en internet no tiene relación con ir a las urnas o ir a votar. Entonces, hay una contradicción impresionante. No hay una respuesta contundente. En algunos estudios, en algunos contextos, sí sucede que cuando la gente está muy álgida en internet, sale a votar y se compromete. Y en otras investigaciones, en otros contextos, no. Entonces, no, no se sabe, digamos, depende quizá de otras variables como el contexto social, el país incluso. O sea, en fin. Entonces, fíjense, no hay contundencia. No se sabe realmente si cuando la gente está dando likes, participando, discutiendo, eso se va a traducir en un voto. E incluso hay investigaciones que dicen que la participación inicia y termina en internet. O sea, solamente son pocos los que sí hacen algo más allá. Es decir, hay muchos que opinan, no sé, que los perritos de la calle vamos a salvarlos y que los niños y están ahí, este, digamos, intensos en línea. Y cuando tienen que ir a hacer el trámite para denunciar o para marchar o para algo, no lo hacen. Fíjense nada más. Entonces, hay una contradicción ahí. Y algo muy importante en todo esto es que las y los jóvenes que sí, que participan en línea, políticamente, ciudadanamente, son los que tienen un interés previo en temas cívicos y políticos y que revisan de manera digital. O sea, no es porque la tecnología los haya hecho así, sino que ellos ya son así desde antes. Tuvieron una educación, digamos, un hábitus cultural que los orienta hacia esto y entonces son personas comprometidas con estos temas, incluso si no tuvieran internet. Entonces, de ahí la importancia de la socialización política a temprana edad, en la escuela, la familia, en fin, a lo largo de la vida y no simplemente por el uso de internet o de las redes sociales, ya mágicamente, digamos, los jóvenes van a hacer algo más, digamos, de lo que hacen en línea. Entonces, estos son los resultados contundentes que hay hasta el momento cuando uno relaciona estas variables dentro de línea y fuera de línea. Ahora bien, otras investigaciones también se centran mucho en la educación, ¿no? Es decir, esta parte de, pues, se tiene que educar a la gente para utilizar las TIC, ¿no? Las habilidades digitales, o sea, cómo le podemos hacer las y los profesores para que realmente sean ciudadanos, no nada más, digamos, de manera tradicional, sino también ciudadanos digitales. Entonces, también aquí hay bastante investigación, ya también bastantes resultados y entonces esto ha ido creciendo, sobre todo si uno ve las primeras investigaciones del año 2000, pues son primeros avisos, ¿no? De que dicen, oigan, esto se tiene que incorporar a la educación, oigan, esto tiene que, digamos, suceder en las escuelas, en las universidades. Había bastantes llamadas de atención de elaborar políticas públicas para que las TIC, o las tecnologías digitales, se relacionen con la formación ciudadana dentro de las escuelas. Y miren, ahora, ¿no? Es decir, ahora lo que estamos viviendo es esto y realmente, pues, la pregunta es si estamos preparados para toda esta digitalización de lo escolar. Y, pues, pareciera que la respuesta es no, a pesar de que ya desde hace años la investigación sobre educación y TIC y jóvenes hacía llamados de atención de que era importantísimo esta incorporación porque te da habilidades, digamos, que se requieren, digamos, en la nueva, la sociedad de la información y la comunicación, digamos, ¿no? Entonces, en estas investigaciones que ya llevan muchos años y que ahorita los que hicieran eso ya ven, les dijimos, ¿no? La que por aquí iba, este, el futuro estaba acá y muchas universidades, escuelas y demás, pues, no estaban preparados ni en México ni en otros países, sobre todo en América Latina. Entonces, una cuestión fundamental es que las TIC en las escuelas deben de tener como objetivo el desarrollo de la ciudadanía. O sea, si nada más te enseñan habilidades para utilizar las TIC o las cuestiones digitales o las computadoras, no tienen ningún sentido si no hay un componente de ciudadanía, de participación o de conciencia crítica. Las escuelas tienen un papel fundamental, ¿no? El profesorado tiene un papel fundamental. ¿Por qué? Porque, como dice el inciso C, a mayor nivel de alfabetización informacional, ¿no? O digital, le llaman otros, hay mayores niveles de interés y participación. O sea, sí es real, es decir, mientras más habilidades informacionales o digitales o mediáticas, ¿no? Tengas tú, pues, vas a tener mayor participación importante en estos espacios y no nada más vas a estar replicando contenidos o vas a estar dando likes, sino que tú también vas a producir posiblemente contenidos, vas a ser prosumidor, como dicen, ¿no? Entonces, sí hay un cambio cuando tú educas, ¿no? En este sentido, cuando hay un programa de educación en este sentido, sí hay un cambio en las actitudes, procesos y valores en los jóvenes. O sea, cuando se integran de manera completa, holística, y se genera una ciudadanía integral, ¿no? Porque no nada más vas a participar fuera de línea, sino que vas a tener las habilidades para incursionar, digamos, en los espacios digitales, digamos, de mejor manera. Y además, cuando se han hecho proyectos de ciudadanía y TIC, con jóvenes que participan por alguna cuestión, sí hay interés en ustedes, en los jóvenes, en hacerlo. Es decir, no es esta juventud apática que decían estos de, no, es que ya no hay nada que hacer, están apáticos, no se comprometen, no les interesa. Claro, si ustedes tienen las herramientas y se les dan para participar o para hacer un proyecto de ciudadanía, para incidir de alguna manera, están ustedes gustosos de hacerlo. Pero, bueno, este tipo de proyectos son también muy escasos. Entonces, eso es en cuanto a la educación. También hay quienes se han dedicado a estudiar los sitios web y también la incidencia en los jóvenes o su participación. La pregunta es cómo involucrar más a las y los jóvenes para que participen políticamente en estos sitios web, ¿no? Es decir, sobre todo muchas instituciones, gobierno, partidos, dicen cómo le hacemos para que los jóvenes se interesen en los contenidos que publicamos y no estén viendo nada más otras cosas de entretenimiento, sino cuestiones más relacionadas con políticas públicas, gobierno, información, tal, ¿no? Es decir, que sí visiten estas páginas. Quizá no tanto en México o en América Latina hay este tipo de estudios, pero en otros lugares hay mucho interés en esto, en ver cómo diseñar adecuadas páginas de internet o sitios o espacios para que llamara a la juventud hacia contenidos políticos, sociales de compromiso. Entonces, esto viene sobre todo, insisto, de gobierno, instituciones, y hay como dos formas, digamos, de trabajar esto. Uno es cuando ponen páginas y entonces hacen un estudio para ver si los jóvenes llegan o no a esas páginas, o darle a los jóvenes las herramientas, a las y los jóvenes, para que ellos construyan sus propias páginas con cierto tema y así llamen a más jóvenes. Bueno, ¿cuál es la que más ha funcionado? Sin duda la segunda. Es decir, cuando ustedes participan en la construcción de sitios, de páginas, de colectivos, de lo que ustedes quieran, y les dicen, oigan, ustedes tienen la tarea de involucrar a más jóvenes en esta iniciativa, es algo que genera una respuesta muy positiva de esa manera, cuando se hace de la otra, ¿no? O sea, cuando el gobierno pone, esta es mi página del Instituto Nacional de la Juventud y vengan a visitarme, pues nadie viene, porque generalmente lo hacen personas que no están cercanas a los jóvenes o que no tienen, a veces, ni las habilidades digitales o pedagógicas para construir un sitio web, digamos, de manera adecuada. Entonces, no son funcionales. Pero cuando sí se les involucra, es una respuesta grandiosa. Ahorita me hace recordar cómo acá en la UAM, de repente, padecemos mucho esto de que no se enteran de lo que sucede en la comunidad, ¿no? Así de, no es que no me llegó el mail, no es que hubo un evento y no nos enteramos, no es que... Y de repente le dicen los profesores, profesoras o las autores, no, sí, les mandamos un mail, no, sí está en la página, sí, mira, está acá, o sea, sí está la información, pero de alguna manera hay una desconexión entre esta información institucional y lo que ustedes perciben de todo esto. Entonces, lo que dicen estas investigaciones es que ustedes tendrían que estar más involucrados, las y los jóvenes de la UAM, en este caso, en la construcción de esos contenidos y de estos sitios web, ¿no?, o espacios para promocionar entre ustedes mismos y que hubiera un mayor involucramiento en lo que las autoridades de la universidad desee, ¿no? Es decir, si quieren comunicar algo de la pandemia o si quieren comunicar algún festival, en fin, ¿no? Entonces, habría ahí que discutir el por qué, por lo menos, el contacto que yo he tenido con estudiantes es este, es que no nos enteramos, oye, el reglamento, es que yo no conozco el reglamento, no, es que, pues es que todo está ahí, pero ustedes no van a la página, ¿no? Pues es que, ¿cómo? De repente, cuando ves esto, dices, ah, caray, entonces haría falta, sin duda, digamos, comités, brigadas, juveniles, que se acercaran y dijeran, a ver, nosotros lo vamos a hacer porque sabemos cómo comunicar, ¿no?, o sabemos el sentir de la comunidad, ¿no? Pero aquí es lo que quería. Entonces, bueno, aquí los resultados ya se los platiqué, es que cuando ustedes se involucran, definitivamente, hay una mejor respuesta a que sí se les dan las cosas para que ustedes vayan a buscarlas, ¿no?, definitivamente. Después, hay otro grupo de investigaciones que se enfoca, sobre todo, en los movimientos sociales de carácter juvenil. ¿Cuáles son las características de estos movimientos juveniles que han utilizado las tecnologías para promover sus propuestas, su organización? Generalmente son estudios cualitativos con etnografía, y muchos ocurrieron hace ya varios años, con toda esa explosión de movimientos sociales que hubo por allá en 2011, 2012, con los ocupas de Wall Street, los levantamientos de la primavera árabe, incluso aquí en México, el Yo Soy 132, Los Indignados en España, o sea, todo este boom de movimientos generó una serie de ensayos, publicaciones, libros, que emocionados, digamos, por fin veían una juventud, digamos, muy comprometida, entusiasta, y que estaba utilizando las redes sociales digitales para visibilizar su causa. Entonces, hubo muchos en ese momento, ahorita ya, digamos, hay, se ha, digamos, dispersado un poco, pero sigue este tipo de investigación, y entonces, bueno, ¿qué es lo que ha sucedido con esta investigación? Bueno, han demostrado cómo el activismo y la participación juvenil en línea desempeñan un papel fundamental en los cambios, en ciertas coyunturas y contextos específicos, o sea, no es que siempre vaya a haber estallidos sociales, movimientos, o cosas así como las que hubo hace algunos años en México, pero sí, esto hace que en estas coyunturas sea importantísimo el activismo y la participación, entonces, y confirman que el aprendizaje en la ciudadanía viene aparejado con la participación activa, o sea, nosotros en clase les podemos decir, esto es la ciudadanía, y este es el concepto, y se tiene que hacer así y tal, pero si ustedes no la practican, no la llevan a la práctica, pues entonces el concepto se queda muy lejos de lo real, y realmente, pues eso no sirve de nada, pero quienes han participado en estos movimientos, realmente es cuando aprenden, digamos, el ABC del que es ser ciudadano, o sea, no es que de nada ya sé cómo ser ciudadano, pero incorporan habilidades que en ningún otro espacio van a tener, puede suceder a pequeña escala, por ejemplo, en Lerma hace poco hubo ahí una, algunas cuestiones en la UAM Lerma de que no les gustó la comida del comedor, a las estudiantes, a los estudiantes, y entonces hicieron un paro, para demandar al rector que tuviera ahí, digamos que los escuchara en cuanto a ciertas demandas, bueno, eso es un aprendizaje ciudadano, porque están haciendo acciones, digamos, para mejorar sus condiciones, entonces, lo que dice esta literatura es que hasta que ustedes van y participan y hacen cosas, es cuando realmente van a aprender lo que es ser ciudadano, en este sentido de generación de cambios, de lucha ciudadana. Entonces, esto sí, todo esto es cuando uno tiene acceso a las TIC, digamos, tu ciudadanía ya completa, tanto tradicional como digital, pues esta pasa por el acceso a las TIC, y si no hay políticas públicas adecuadas para que las y los jóvenes accedan a estas tecnologías, pues entonces no van a poder utilizarlas para generación de cambios ciudadanos. En este tipo de investigaciones, como son etnográficas, como son en campo, salen a marchar con jóvenes, los entrevistan, y sucede en el momento de la acción, generalmente los resultados son muy optimistas, y nosotros, los investigadores, tendemos a interpretar que realmente ya por fin México va a ser diferente, y va a haber muchos cambios, y va a haber muchas cosas positivas, y entonces aquí cuando uno lee, pues todo lo que pasó con el Yo Soy 132, o cualquier, digamos, movimiento de este tipo, entonces pareciera que hay un optimismo ahí, por lo menos latente, ¿no? Actualmente, digamos, esto está, o uno de los movimientos más fuertes es el feminista, ¿no? Es decir, ahora, digamos, herederos de todos estos cambios que ha habido últimamente en la participación, estos son los movimientos actuales, y si uno va a las marchas, si uno se involucra, realmente el espíritu de las personas que están ahí marchando, sus ganas de generar un cambio, pues te da la sensación, digamos, de que las cosas van a cambiar, y van a ser diferentes en algún momento. Y finalmente, hay un grupo de investigaciones que se llama de apropiación y uso de las TIC por parte de las juventudes en general, es decir, la pregunta es, ¿cómo se apropian y usan las y los jóvenes las tecnologías digitales en general? No nada más para lo político, aunque también, sino también para otros temas que no son políticos, también son de carácter cualitativo en general, y este tipo de investigaciones, por ejemplo, esta es la que yo llevé a cabo recientemente, de manera cualitativa o cuantitativa, y ahorita les cuento algunos de los resultados. Acá los temas que se tratan son, sobre todo, las nuevas formas de participación juvenil, con criterios y formas propias, es decir, los jóvenes o las jóvenes, cómo participan según sus propios términos, no lo que dicen los libros, sino más bien ellos, cómo definen su participación, y si esta se puede calificar como política o no, o qué tipo de participación es. La importancia del contexto sociocultural es muy importante, pues tiene relación con las nuevas modalidades de participación en las redes sociales digitales, y además tiene mucho que ver su inmersión en los entornos digitales con la construcción de la identidad. Entonces, este tipo de investigaciones, sobre todo, son mucho de carácter antropológico, y más bien va uno y les pregunta a ustedes, bueno, cómo participan, cómo se sienten cuando participan y qué es lo que hacen más allá de lo que viene en la literatura, en los libros y todo eso. Entonces, fíjense muy bien, acá, en esta investigación que hicimos, que se llama Ciudadanía y Participación Política Juvenil en Redes Sociales Digitales, la llevamos a cabo en el 2018, en la Universidad de Sonora, en la UAM, y en la Veracruzana, en tres universidades de manera simultánea, la parte cuantitativa, y después hubo otra parte cualitativa. la encuesta, el cuestionario, se integró por 1,546 jóvenes de estas tres universidades, fíjense cómo, pues son universidades que están en diferentes partes de México, uno está acá en el centro, en la Ciudad de México y en el Estado de México porque está Lerma, la Veracruzana que está, pues, allá en, digamos, en otra parte del país y luego en la otra en la norte, son muy diferentes los contextos, aunque son públicas las tres, sin embargo, los resultados son muy iguales, es decir, hay una gran coincidencia en cómo ustedes conciben su ciudadanía, sus prácticas digitales como universitario, ¿no? O sea, quizá lo que los une es el ser universitario es estar estudiando en una universidad pública. Entonces, acá, en estos resultados, pueden ver, pues, el uso de redes sociales en general es alto, pero no tan alto como yo hubiera imaginado, ¿eh? realmente Facebook, que es la red social más utilizada por todas las edades, casi, casi, pues, ustedes un 60% más o menos lo utilizan y igual en las otras dos universidades, o sea, no todas y todos usan Facebook, ¿no? Eso es un rasgo interesante, ¿no? Uno pensaría que sí, pero no. y, pues, va, digamos, para abajo las siguientes actividades en redes sociales o en WhatsApp, ¿no? Entonces, vean ahí cómo hay coincidencia. Entonces, bueno, en la siguiente, estas actividades, sobre todo, que, digamos, son como para medir un poco la parte de ciudadanía digital, se les dejo aquí un momento a ver si ustedes lo pueden revisar con más calma, pero subrayé en amarillo los resultados que me parecen interesantes, ¿no? Por ejemplo, buscar o contrastar información de diversas fuentes antes de difundir, o sea, el contrastar información, el revisar la información, el ser críticos, solo la mitad lo hacen y esto es muy importante porque en los grupos de discusión, digo, aquí no los pongo, salió que para ustedes es muy importante la información, el contrastar información, el verificar, les preocupan mucho las fake news o noticias faltas, es una gran preocupación el no saber a veces qué sí, qué no, y sin embargo, pues solo la mitad verifica, ¿no? Y la otra mitad comparte o se queda con la primera lectura que da y en los grupos de discusión también lo aceptan, así sabemos que es un problema pero no siempre tenemos esa, digamos, no siempre revisamos esto porque no tenemos tiempo y porque tenemos muchas cosas que hacer, eso sí, son las personas más ocupadas del universo, entonces aquí está y en las otras universidades pues igual, ¿no? Otro tema que aquí señalo es si conocen las medidas de seguridad de mis cuentas y si cuidan sus claves, por ejemplo, acá sí es algo que pues bastante el 75% lo hace y es un tema que también sale en los grupos de discusión, si hay algo que les preocupa en el entorno digital es su seguridad, o sea, se sienten inseguras e inseguros, fíjense, no nada más en la calle porque ya en la calle están inseguros, más las mujeres, pero en lo digital también siempre tienen miedo que les roben las cuentas, que les roben su identidad, que los estén vigilando, ¿no? todo el tiempo, en fin, entonces hay ahí como una cuestión paranoica muy terrible porque sí hay miedo, siempre están ahí, a pesar de que les gusta estar ahí, hay cierto miedo y sí, muchas y muchos tienen el cuidado de seguir, digamos, los pasos que indica cada plataforma para proteger su información. Otro tema es el rechazo a la información que promueve el matrato a los seres vivos. Este es un tema que les encanta, cómo protección de los animales, del medio ambiente, de los perritos, los gatitos, es un tema que lo tienen muy en cuenta y es algo de lo que más comparten, de lo que más se preocupan y rechazan cualquier tipo, quizá otro tipo de temas no, pero en esas son muy contundentes en decir no al maltrato animal, ¿no? Entonces, eso está muy alto en las tres universidades, o sea, podríamos decir que los universitarios mexicanos se preocupan por todo esto y eso es muy positivo. Y finalmente, algo que quiero rescatar es, me uno a diferentes grupos de protesta para defender alguna causa, pues no, una 19%, casi 20%, muy bajo, ¿no? Es decir, el sentirse o el involucrarse en cuestiones que requieran de una protesta firme, ¿no? para cualquier causa de política, social, estudiantil, pues realmente no es algo que, por lo menos aquí salió, que no lo hacen y eso sí, dentro del, desde la perspectiva de participación ciudadana, pues sí es preocupante, ¿no? Es decir, bueno, ¿por qué no están en esto? Pero bueno, ¿qué otra cosa les puedo compartir sobre esta encuesta con ustedes? Quizá aquí hay algunos o algunas que participaron, podrían ahí ver los resultados, Hugo me ayudó a recolectar algunas de estas encuestas aquella vez, fíjense, la mitad por lo menos ha tenido situaciones de peligro digital, digamos, ¿no? Por eso es la preocupación en las amenazas digitales, ¿no? Por ejemplo, la mitad ha sufrido robos de identidad o contraseñas, ¿no? O sea, es un alto, también la mitad ha sido víctima de que le publiquen cuestiones vergonzosas o ha publicado la pregunta era si había sido víctima o había sido el que publicaba cosas, ¿no? Entonces, para burlarse, la mitad ha sido víctima de hostigamiento, burlas o de daño y ya un porcentaje más alto, un 30%, han tenido amenazas de vida propia de otros y también casi la mitad publicar información con contenido sexual o sea, se han sido, se han visto involucrados o involucradas sobre todo mujeres en cuestiones de mensajes e imágenes sexuales, digamos que no, digamos que ellos no querían publicar y que ellos los publicaron, entonces sí hay todo un problema ahí, de hecho, mi siguiente investigación va a ir por ese lado, ¿no? O sea, qué tipos de peligros digitales estamos viviendo, sobre todo jóvenes, pero en general la población y que nos hacen estar inseguros o dubitativos del uso de las TIC. Entonces, bueno, y bueno, finalmente la última tabla es que si ustedes, bueno, fíjense cómo muchos se han involucrado en situaciones peligrosas, pero no las denuncian, ¿no? Aquí en la UAM, pues no denuncian ni presidencial ni digital cuando han tenido algún problema y esto no nada más se vio aquí, ahorita otra tabla que no les compartí de este estudio viene que también en lo escolar, digamos, han sufrido también situaciones, este, digamos, no adecuadas, pero luego no van y denuncian con las autoridades escolares qué es lo que les está pasando, entonces ahí ni siquiera saben con quién, ¿no? Es decir, oye, ¿con quién? No, ni conozco al coordinador, ¿cómo? Entonces, esto no nada más se da aquí en las cuestiones digitales, sino en lo presencial en su vida como estudiantes también salió esto de cómo habían estado en situaciones, pues no sé, de alguna situación con algún profesor, de acoso, de una calificación un poco justa, en fin, muchas cosas y cuando se les preguntaba si denunciaban, y no, porque o les daba miedo o flojera o no sabían con quién o conocían el reglamento y bueno, también esto es preocupante y es parte del ejercicio ciudadano que no se está llevando a cabo. Entonces, bueno, en estas investigaciones en general de la apropiación, aquí rápidamente les digo, la tecnología es un reflejo de la sociedad que tenemos, sin duda, las redes sociales no promoverán por sí solas nuevas formas de participación política juvenil si no la tienen ya incorporado en su hábitos, digamos. Las redes sociales digitales son más utilizadas para el entretenimiento y no tanto para cuestiones políticas, esto es algo que aparece en todas las investigaciones y en la que hicimos en las universidades y en la UAM también. Dado que la juventud tiene una percepción negativa de los gobernantes y políticos, claro que sí, se vuelcan en las redes sociales digitales para participar cívica y políticamente, es decir, quizá no lo hacen fuera, pero dentro de las redes se sienten mucho más cómodos a pesar de que se sienten también inseguros, aquí hay una especie de contradicción y las prácticas políticas en línea no suplantan y más bien complementan las formas de participación cívica y política tradicionales. En conclusión, aquí hay cinco temas, pero bueno, hay mucho que discutir y que concluir. Número uno, las tecnologías digitales no tienen una influencia directa en la participación o prácticas políticas de la juventud fuera de línea o por lo menos no hay resultados contundentes. Número dos, las TIC se erigen como herramientas clave para la juventud y sus formas de participación política. Eso sí, son claves a pesar de que estos, digamos, datos que a lo mejor no son tan optimistas pero siguen siendo clave. Número tres, el uso de las TIC o de las tecnologías digitales puede coadyuvar en la formación ciudadana o alfabetización digital. Número cuatro, la juventud comprometida y entusiasta es así en ciertas circunstancias y momentos coyunturales específicos pero no siempre. O sea, tiene que haber ahí una serie de baleables para que hay un estallido, un movimiento, una queja masiva pero, digamos, permanece latente mientras tanto. Y la inclusión de jóvenes en la elaboración de sitios web o de cuestiones de páginas tiene mejores resultados en su impacto cuando ustedes participan en ellos. entonces, bueno, aquí les dejo una bibliografía que es de donde yo saqué toda esta plática que les doy y, bueno, si hay tiempo todavía pues para preguntar, discutir o lo que ustedes quieran comentar. Gracias. Muchas gracias, doctora Gladys. Tenemos tres preguntitas por aquí. Si quiere, le hago las tres de corrido. La primera es, ¿qué deberíamos hacer entonces para generar una conciencia digital y que ésta se vuelva participativa y no solo se quede en la pantalla? La segunda es, ¿cree que la participación ciudadana en las redes logre cambios en la sociedad? Y la tercera es, ¿qué acciones cree que se deberían llevar a cabo frente a situaciones como la de la pandemia que estamos enfrentando? ¿Cómo se puede generar una conciencia ciudadana? Híjole, yo, lo que sí yo veo es que ustedes como generación tienen una conciencia ciudadana mucho más asertiva, digamos, que otras generaciones. Esto sí, que no les vengan a decir otra cosa. Yo creo que ahora hay más información, tienen más herramientas, más elementos y tienen claridad en lo que es la ciudadanía, en fin, en muchas cosas. Sin embargo, digamos, el contexto a veces no es propicio para eso y se decepciona, ¿no? Es decir, por decir, si tú tienes un problema con un profesor, vas con la autoridad y no responde la autoridad, de repente te repliega, pues es que aquí no se puede. pero cuando hay un campo de acción es cuando ustedes toman ahí las riendas. Entonces, yo creo que en cuanto a conciencia ciudadana, desde mi punto de vista, ustedes la tienen más que nunca, pero se tiene que como pulir más, diría yo. Es decir, tiene que haber las motivaciones para que esta conciencia pues salga, digamos, a la luz y realmente puedan ustedes percibir que con las pequeñas acciones o medianas acciones pueden lograr cambios. Eso es lo que yo comentaría sobre la conciencia ciudadana, que realmente es necesaria hoy y siempre, ¿no? Para, pues, tener una sociedad mejor, una universidad mejor, un México mejor, pues hay que participar y hay que estar al pendiente de todos estos temas y no replegarnos nada más en lo individual, en nuestros propios problemas, digamos, locales, ¿no? O domésticos, sino ir más allá. Dice que si cree que la participación ciudadana en las redes logre cambios en la sociedad. Es una pregunta difícil porque quizá esos cambios no se ven, no van a ser así como abruptos, ¿no? De que de un día para otro va a haber una nueva sociedad y este otro gobierno y otro tipo de gente, pero yo creo que sí poco a poco se va permeando esta parte de participar, de discutir y tal y eso está generando pequeños cambios que ya en una siguiente generación pues se va a ver mucho más. Sin duda hay mucho por hacer tanto con nosotros como profesoras, profesoras como ustedes como estudiantes y futuros, digamos, licenciados y licenciadas en, pues comprometerse más con la información en la cuestión de educar y educarse para tener una, pues para validar o saber, digamos, discernir entre esta información. Hay mucho por hacer esto porque muchos están participando en línea, no están discutiendo, pero a veces no tienen las herramientas digitales precisas para discernir, ¿no? o habilidades críticas para discernir entre tanta y tanta información o cuántos de ustedes hasta yo misma hemos caído en noticias falsas, en cuestiones que de repente te lo crees y ya les, ah, no, esto no es cierto, ¿no? Entonces se requiere de toda esa habilidad, no nada más en quienes estudian comunicación, por ejemplo, ¿no? Que yo estudié eso y he estado cercana a la formación de comunicación, sino en todas las licenciaturas tendría que ser un deber, ¿no? El educar en este sentido y ustedes lo tienen claro porque fíjense cómo acá en los grupos de discusión algo que les quiero platicar es que salían dos tipos de participación que ustedes tienen claro en las redes sociales digitales. La primera es, digamos, la participación que trata de incidir o involucrarse en algún movimiento, en alguna cuestión de gran envergadura, ¿no? De impacto social amplio, ¿no? Pero también ustedes ven como positivo una participación más local que se trata de discutir opinar, compartir, discutir y sobre todo enseñar a otros usuarios de diferentes temas y puntos de vista y para ustedes también, digo, lo digo porque ustedes me lo dijeron en los grupos de discusiones, es tan importante como la otra, es decir, no es que haya una mejor que la otra, sino que esta es en algún momento conyuntural, pero en la vida cotidiana este tipo de acción, este tipo de participación inmediata, local, de temas a veces que les corresponde en su vida cotidiana, estudiantiles, de tareas, en fin, sí tienen a la larga un impacto, digamos, que podría incidir, digamos, en las estructuras o en otro tipo de situaciones. Y claro, bueno, aquí también agregaría yo que gran parte de los cambios que hemos tenido últimamente de gobierno, cambios democráticos, se deben, entre otras cosas, pues aquel movimiento, yo soy 132, que si bien ahorita está quizá, digamos, ya desvanecido, por decirlo de alguna manera, pues implicó un cambio, una ruptura en el cómo las y los jóvenes y la sociedad en general se relacionó con el poder y con el gobierno, es decir, ya no somos los jóvenes de hace 30 años, de hace 40, sino que ya estamos, digamos, más atentos a lo que el gobierno hace. Y tan están atentos que, bueno, las redes sociales están atentas a todo, ¿no? Entonces, hay ahí una gran discusión. Y finalmente, la última pregunta, perdón, ¿cuál era? Sí, es, ¿qué acciones cree que se deberían llevar a cabo frente a situaciones como la de la pandemia en la que nos estamos enfrentando? Híjole, pues, acciones en cuanto a qué, porque yo creo que por lo menos en la UAM, o esa ha sido la experiencia que yo he tenido, pero ustedes también deberían de dar su punto de vista, el programa este emergente que salió, creo que es una acción positiva, porque, bueno, no se pararon las clases, sino se trató de migrar, digamos, hacia lo digital, con todos los trabajos que esto implicó, tanto para ustedes como para las y los profesores, pero creo que fue una de las acciones positivas, tanto de la UAM y otras instituciones, ¿no? Que ahí, o sea, que no querían, ¿no? Ya llevábamos tiempo muchos empujando esto de lo digital, y parecía que topábamos con pared, y esto obligó a que ya fuera así. Claro que hay muchos errores, todavía hay muchos, quizá algunos disgustos, algunos que todavía no, este, se enganchan bien a esta nueva modalidad, y que esperemos que no dure para siempre, sino que sea como en el futuro, yo me imagino algo mixto, ¿no? Este, una educación de este tipo para quienes opten por esta modalidad, y otros que sigan en lo presencial, pero que ya haya la opción, ¿no? No que antes en la UAM por lo menos no había esta opción, y ya nos obligó a eso, entonces yo creo que por lo menos esta acción en cuanto al educativo, yo lo veo de manera optimista, y espero que al final ustedes, que son los que están viviendo este modelo, pues también tengan o se queden con un buen sabor de boca en, no sé, digamos, qué otras acciones, si en lo político, lo personal, en fin, ¿no? O sea, digamos, en el ámbito personal y doméstico, también habría otras recomendaciones, pero eso ya es más de cómo estamos viviendo cada uno, cada una la pandemia, y que tiene que ver con muchísimas cosas, ¿no? ¿Dónde te tocó estar? ¿Quién eres? ¿Quién es tu familia? ¿Dónde vivías? Toda tu situación, tu contexto, si tienes o no tienes dinero, en fin, o sea, toda esta complejidad de cómo nos tocó la pandemia, habría que también discutir y pensar, y esto cómo afecta también nuestra relación con la universidad, con la educación, en fin, mucho que discutir, que leer sobre este tema, yo creo que, que tenemos muchas ganas de platicar, ¿no? De cómo nos fue, cómo nos está yendo, y las acciones que se han tomado, pues, ojalá, digamos, tanto por el gobierno, por la UAM, en fin, pues, sean al final las adecuadas, ¿no? Para tratar de sortear, digamos, esto que nadie nunca nos imaginamos y que día con día, sin duda, genera nuevos retos, ¿no? El hecho de estar aquí en una conferencia, ¿no? Sin ver a nadie, pues, para mí también ha significado, este, pues, no sé, algo que yo nunca había vivido porque generalmente yo iba a los lugares y platicaba, si la gente estaba ahí, en fin, y ahora te topas en esta conferencia y en las clases también con pantallas, ¿no? A veces ponen la foto y a veces no, entonces prácticamente estás hablando tú solo, ¿no? O por lo menos esa es la sensación. Entonces, en fin, no sé, habría que platicar también con ustedes jóvenes, cómo se han sentido ante todo esto. No sé si haya una última pregunta porque, o dos. Sí, de hecho, si quiere, rapidito se las leo, son dos. Son dos. Que salieron aquí en el chat. La primera es, ¿cómo nos podemos involucrar más en temas políticos a través de internet si no hay atención por parte de las páginas oficiales? Y la otra es, ¿el uso de las TICs y redes sociales puede reducir el uso de propagandas físicas? ¿Cómo me puedo involucrar más? Bueno, lo que está sucediendo es que precisamente por esta cuestión, cuando se quieren ustedes conectar con la autoridad, con el gobierno, incluso autoridades educativas, de repente se topan con pared y por lo menos sienten que no se les escucha. Entonces, de ahí que surgen los colectivos o las colectivas, ¿no? Entonces, como son las feministas y organizan su propio grupo para tener algún tipo de incidencia en las distintas estructuras. Yo creo que esa es una vía que se está llevando a cabo tanto dentro de la UAM, ¿no? Con los grupos diferentes que existen, pero también fuera. Entonces, yo creo que es una idea y ya está sucediendo. Es decir, si les interesa un tema, si les interesa el medio ambiente, los perros, los gatos, la contaminación, la pandemia, cualquier tema que sea colectivo y social, yo creo que es válido el reunirse y el organizarse para dar respuesta desde sus diferentes trincheras y sus propias situaciones, ¿no? Y ya está pasando. Entonces, es simplemente encontrar a esos pares, a esa gente que está haciendo cosas que les interesa y conectarse y esta conexión pues se puede hacer a través de redes sociales. Es lo que, por lo menos lo que he trabajado con algunos de estos grupos es esto, ¿no? Se conectan en red y entonces empiezan a trabajar cosas y se comprometen con ese tema. No tanto desde el gobierno, es decir, sabemos que de repente ni siquiera sirven los correos electrónicos, mandas una petición al alcalde o presidente y luego se te regresa que porque no existe, ¿no? O al SAT o qué sé yo, ¿no? ¿A dónde mandé yo? Ah, a la comisión de luz porque tuve un gasto ahí raro de luz, entonces mandé y no sirve el mail, entonces digo, ¿cómo me puedo comunicar con la autoridad si no sirve su correo, ¿no? Cosas así. Y si las TIC pueden reducir la propaganda, pues sí, ¿no? Ya es algo que están haciendo desde eso mucho la gente que se dedica a la política en las campañas y qué bueno, ¿no? Porque realmente el papelerío que sacaban a las calles o que a veces siguen sacando contamina mucho, entonces yo creo que sí están migrando, pero como todavía mucha gente pues no tiene acceso a las TIC sino realmente somos pocos, ¿no? Todavía el acceso o la falta de acceso, la brecha digital en México es muy grande, pues todavía tienen que utilizar otro tipo de medios para llegar a la de más gente, pero sí, sin duda, conforme se va migrando a lo digital y la gente se conecta más, la propaganda también tiende a migrar hacia estos espacios. Bueno, pues agradecemos la participación de quienes nos acompañaron, lamentablemente por motivos de tiempo de la doctora Gladys, ya no vamos a poder leer sus preguntas, pero a nombre del equipo de Laboratoria o la Multimedia agradecemos que hayan asistido a esta conferencia y le agradecemos también a usted, doctora. de la UMbra a la个 y la y la